Telemax presenta Ya es martes y hoy cocinaremos con Pescadería del Río, bienvenidos, comenzamos ¡Suscríbete al canal! Los detalles que le proporcionamos para que elabore platillos junto con nosotros Recuerde que ya tenemos casi dos semanas, a las 13 horas, 1 de la tarde Y en la repetición nos espero a las 23 horas En Twitter, arroba Juan Ángel B de Vázquez, E de Encinas, Juan Ángel B Y en YouTube nuestro canal se llama Fusión Telemax Los martes se ha hecho una costumbre ya cocinar con Pescadería del Río Y hoy no va a ser la excepción, vamos a preparar dos platillos Dos platillos que son muy simples de realizar Y se trata de uno cuya receta me proporcionó Gotsuki No sé si se acuerda de él, fue conductor del reventón norteño José Ramón Vergara, me la mandó por Facebook Y le dije que la iba a preparar Porque está interesante la mezcla de ingredientes La propuesta que tiene, mire Le voy a presentar los vegetales que vamos a utilizar Bueno, frutas y vegetales Vamos a ocupar jugo de naranja A diferencia de otros aguachiles Vamos a hacer un aguachile de callo y pescado Se hace con jugo de limón Este va a ser con jugo de naranja Vamos a ocupar jícama y pepino Es bastante interesante la propuesta Y ahora sí, de Pescadería del Río Nos trajimos lo siguiente Vamos a necesitar callos Son callos de hacha Que vamos a rebanar Yo creo que estos los vamos a rebanar a la mitad Para ponerlos en un platón junto con los demás ingredientes Y vamos a ocupar dos tipos de pescado Como vamos a preparar un platillo relativamente fácil Voy a realizar otro para acompañar Se trata de cazón para los dedos de pescado Que van ahí dentro de los tacos fish Que vamos a preparar Y por otra parte vamos a necesitar también mojarra Para hacer unos cortecitos Y ponerlos juntos con los callos A marinar en el jugo de naranja Y que se transformen en este aguachile delicioso Que vamos a preparar De este lado, mire Tengo unas opciones Que son de Pescadería del Río Si usted va a hacer Unos tacos de pescado Va a hacer un pescado empanizado Para que no se preocupe por la preparación de la ensalada En Pescadería del Río Tienen esta opción Es una ensalada mixta Y trae un aderezo de cilantro Y para los tacos de pescado Usted puede ir a conseguir Estas preparaciones Este es un aderezo de chipotle Y esta es una salsa deliciosa Que también la encuentra ahí Yo me voy a aligerar la vida En esta ocasión Acompañando los tacos Con estos dos productos Que venden en Pescadería del Río Vamos a necesitar también Chile Cebolla y cilantro Salsa de soya De este lado hay unos totopos Y vamos a cocinar Con este capeador Que ya le he comentado De sus bondades De especias El alamito Este capeador Y el pescado Van a transformarse En un taco fish Que como comentaba ahorita Este Nuestros compañeros Ahí en ¿Qué tal familia? Son originarios Históricamente De Ensenada Tienen como 30 años Preparándolos En el mercado negro Así se llama El mercado negro No creen que porque Es ilegal O si no es por decirlo Pero tienen como 30 años Más o menos Y el taco Pues ni se diga Está documentado Desde la época De la conquista Como parte De la De la cultura gastronómica De los mexicanos Vamos a la sección De nutrición Yo regreso con ustedes En unos segundos Uno de los mariscos Más admirados No solo por su sabor Sino también Por la gran variedad De beneficios nutricionales Que aportan Son las vieiras Las vieiras Son especialmente ricas En vitaminas Del grupo B En lo que se refiere A su contenido En minerales Podemos destacar Potasio Selenio Y magnesio Al igual que calcio No tienen Un elevado porte calórico Y además Son bajas en grasas Gracias a su contenido En vitamina B12 Se convierte En un alimento Que ayuda A prevenir El cáncer de colon Además De mantener Los huesos En buen estado Mientras que Al ser ricas En magnesio Ayudan A regular los nervios Y a mantener El corazón En óptimas condiciones De salud Para la preparación De este platillo Voy a ocupar Especias El alamito Así que Usted vaya Corriendo A Casa Ley A B Mark O a Santa Fe Porque ahí va a encontrar Estas hierbas Estos productos Preparados Como el capeador Que es el que voy a utilizar Hoy para Cocinar este pescado Este pescado Este pescado Que va a formar Parte de los tacos fish Sí que iba a decir Ese pescado fish Pero iba a ser Este Redundante Así que Le recomiendo Que vaya Corriendo A cualquiera De las sucursales Que le mencioné O si usted quiere Comercializarlo Dentro de su negocio Marque el teléfono Que va a aparecer En un momento En pantalla Así que Ahí está Y si usted Quiere llevarse Gratuitamente Una comida Para 70 personas Marque el teléfono Que va a aparecer En pantalla Para que se inscriba Y Pescadería del Río Le va a llevar Pues unos taquitos fish Las salsas Que ya vi ahorita Las ensaladas Unas Unas pastas Preparadas Frías también Recuerde Marque el teléfono O si gusta Puede mandar mensaje También El jueves Pasado mañana Vamos a dar a conocer El nombre de la persona Que se llevará Esta comida Que la prepararán El próximo sábado Así que Prepárese El sábado Usted puede ser El afortunado O la afortunada Que se lleve una comida Para 70 personas Cortesía de Pescadería del Río Vamos a empezar Con la preparación Del platillo El primero Que vamos a preparar Va a ser El aguachile ¿Sí? Para el aguachile Necesitamos un platón En el que podamos extender Bueno Vamos a un corte Y ya te regresamos Entre los platillos típicos De Suiza Tenemos Las salchichas de cerdo Puerros Y estofados De patatas Algunas variedades Incluyen Hígado ahumado Y salchichas de col Directamente del Zurich Tenemos Tiras delgadas De ternera Con salsas variadas Al igual que Muchos platos suizos Se la acompañan Con roste Las tartas Gozan de una gran diversidad Los ingredientes Van desde manzanas Hasta cebollas ¡Suscríbete al canal! Siempre fresco Siempre fresco El verano no es solo de calor El verano es ofertas En supermercado Santa Fe Disfruta el mes de julio Con grandes ahorros Desayuna como campeón Ve por la cartera de huevos Sin emplear Con 30 piezas A solo 39.80 Acompáñalo con el chorizo De soya chata De 250 gramos A solo 13.50 Y por supuesto Un rico pantelero bolillo Ya que la pieza Te la llevas A solo un peso Con 10 centavos Que no falte el café Para acompañar Ese rico desayuno El café dolca Económico De 175 gramos Está a 39.80 Esas ofertas Son válidas Hoy y mañana Y además El televisor Samsung LED De 32 pulgadas A solo 4.590 pesos El reproductor DVD Con entrada USB A solo 299 pesos Y para ver la tele Sin calor Llevas el Minisplit Qualitec De una tonelada A solo 3.590 pesos Y nunca está de más Un abanico El de 18 pulgadas 549 pesos Y el de 16 449 pesos Miren Vamos a empezar Con la preparación Voy a sacar Unas rebanadas Creo que están bastante Estos están bien en grosor Pero lo voy a hacer Un poquito más delgado La canción del día de hoy Es esa que va a ver Usted en pantalla Y va a escuchar A través Son unos bombones Estos callos Vamos a poner Unas rebanadas De callo Estamos programando Música Interpretada Por Por parejas Están Yo creo que no ocupan Rebanarse Voy a poner Una porción Así De este lado Y voy a hacer Unos Cortecitos De De pescado De este lado Que no existe Algún reproche Y en la noche Usted si quiere Los puede mezclar Yo los voy a Separar Y la canción Que estamos escuchando Es Al maestro Armando Manzanero Y a Susana Zabaleta Son Dos voces Que se han unido En varias ocasiones Que se llama Amarrados Después de esto Lo que vamos a hacer Es poner Sal Mire usted Sal Vamos a agregar Pimienta Y voy a empezar Con la preparación De los vegetales Para los vegetales Voy a ocupar Pelar el pepino El chiste de esta preparación Según me comentaba Wotsuki Es que Los vegetales Estén cortados Finamente A comparación De Del pescado Del marisco Es decir Debe haber Cubitos De De pepino Debe haber También Cubitos De Cubitos De cebolla Y debe haber También Chile Y jícama Si Fíjese que Ahorita voy a Cocinar Los callitos Perdón Los deditos De pescado Y lo voy a Cocinar En un Kitchen Fair Si usted Quiere tener En su casa Un Kitchen Fair Marque el teléfono Que va a aparecer En pantalla Porque ahí Le van a decir Cómo hacerse De este producto Que tiene Más de 30 años En el mercado Y además Si usted reúne A sus Amigas Las amigas Del café Kitchen Fair Le va A llevar El postre Gratis Y un regalo Y además Le va a mostrar Todas las bondades Que tiene Este Este producto Si recuerde La señora Rosaura Noriega Que ya está viendo En pantalla Le demuestra Que Kitchen Fair Es una excelente Opción para cocinar Recuerde que son Mini hornos Sobre la estufa Que además Hacen que su familia Tenga un estado De vida Saludable Porque no necesitan Mucha grasa Para cocinar Vamos a poner Cilantro Mire ahí está Quedando ya Me falta Agregar ahora La La jícama La fácil Con el cuchillo Vamos a poner La jícama Para sacar Unos cubitos Que nos van a servir Para terminar De hacer Este Aguachile ¿Sí? Cortesía Receta cortesía De Mi amigo Botsuki Va a ser Va a ser muy refrescante La combinación De pepino Jícama Porque son alimentos Ricos en agua Ahí está Jícama Y ahora sí Viene La naranja Vamos a exprimirle Naranja encima Para que la cocción Se haga con jugo De naranja Yo reservé un poco De verdura A un lado Y le vamos a agregar También Una poca de salsa De soya Que no existe Algún reproche Hay que corte comercial Ya tenemos en pantalla La receta Del aguachile Gotsuki Y los tacos Fitch Vamos a necesitar 250 gramos De callo En rebanas delgadas Tilapia O mojarra Puede ser también Jugo de naranja Pepino finamente picado Jícama Podría agregar apio Le iba a dar Un aroma muy especial Cilantro Cebolla Vamos a necesitar Chile serrano También Salsa de soya Totoco 300 gramos De casona En fajitas Para los tacos Fitch El capeador De especias El alamito Agua para preparar El capeador Tortillas de maíz El aderezo de chipotle Que ya lo venden En pescadería Del río Salsa de chile caribe Que también ya lo venden Y yo traje unos vegetales También de allá De pescadería Del río Miren Vamos a empezar Con la preparación Del Del capeador Para cada taza De capeador Es media taza De agua La consistencia Del capeador Debe ser como Una harina Para Como una harina Para Hot cakes Así espesita Entre más espesito Más gruesa Va a ser la capa Que le va a quedar Al pescado Después De la De la cocción Si Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Vamos a cortar El El Cazón Si En deditos Más o menos Es tamaño Si Esto todavía lo puedo sacar A la mitad Para que Quede más crujiente Entre más delgado Este El pescado Va a quedar más crujiente Si Ahí está Voy a pasarlo Por el Por el capeador Y de aquí Va directo Al aceite Aceite Muy caliente Y yo tengo listas Las salsas Por ahí están Las tortillas De maíz Para empezar A degustar Esos tacos Vamos a la Sección De técnicas De cocina Yo regreso Con ustedes En unos segundos Rojo O inglés Por ambos lados A fuego lento Y el centro crudo Alcanza Hace 55 grados Medio rojo El centro De color rojo O casi crudo Pero con una temperatura De 60 grados Su color Es café claro En las orillas Y rojo Al centro Medio Es el término ideal Ya que el centro No pierde jugosidad Es sellado O marcado En la plancha O parilla De color rojo Más pequeño Alcanzando Una temperatura De 63 grados Tres cuartos La carne Comienza a perder Su jugosidad Y sabor El centro Del corte Se toma café A orillas Perfectamente Cocinadas Alcanzando Una temperatura De 71 grados Bien cocido Es el término Menos recomendado Ya que la carne Pierde hasta 70% De jugosidad Quedando dura Aunque sea De excelente calidad Todo el corte Toma color café gris Y prácticamente Sin jugo Alcanza Los 77 grados De temperatura Eso sucede En todas las cocinas Del mundo ¿Sí? Hasta De las cocinas Cuyos chefs Son egresados De la Cordon Bleu París Ahí también sucede No se preocupe Mire Lo que le comentaba Del capeador Entre más grueso Este La textura Entre más Espeso Va A generarse Una capa Más Gruesa Del Del capeado ¿Sí? Ahí están apareciendo En pantallas Los teléfonos De distribuidor De frutas Y verduras Armentas Para que usted Le llame A Manuel Armenta Y tenga Faltaba el plato Para servir los tacos Y tenga Fruta y verdura De calidad En su negocio Restaurante Tienda de autoservicio Ahí está Ahí va quedando Ya el El pescado De este lado Tengo ya Unas tortillas Las voy a calentar Ahí también En Pescadería del Río Puede encontrar La salsa Esa Famosa De cilantro Puede encontrar Una pasta Preparada ¿Sí? Y los deditos De pescado Se pueden preparar También a lo mejor De mojarra ¿Sí? O de Tilapia Si usted es Amante De los pescados Buenos Puede conseguir A lo mejor Un lenguado Un dorado A lo mejor Miren Ahí está Voy a preparar Unos dos Tacos El chiste El chiste El chiste del taco De pescado Es la base Que lleva La La tortilla Yo le voy a poner Una de Una base De Chipotle Va a ser un taco Bastante grande Si usted quiere Para que no se le derrame Le voy a poner Doble tortilla Que es lo que generalmente Hacen Todos A este le voy a poner Una salsa De De cilantro Y obviamente Tiene que llevar Su salsita Picante Su limón Y esos tacos Los voy a acompañar Con un poco De ensalada Aprovechando Que tengo Ensalada De pescadería Del río Una poca De ensalada Y el aderezo Que trae Esta ensalada Es el aderezo De De cilantro Hay que ver El platillo Son dos platillos Para degustar Ahora que están De vacaciones Generalmente Toda la comida Une a la familia Pero este tipo De comida Créanme Lo que la va a unir Más Yo me tengo Que ir Mañana Unas costillas Adobadas Nolson Continúe Con la programación De telemás A continuación Arre más Sacas a pasear Al perro Primero el saludo Y es que así Te sientes bien A eso Que tú llamas Bien Por las tardes Te acomodas En tu vieja Mecedora Y recuerdas De los tiempos El de ayer Y el de ahora Y escuchando un disco Piensas Que yo soy La que te adora Si así Viviendo bien